Como ha dicho el exteniente alcalde, lo que hemos podido saber todos es que la señora Villarán reconoce que ocultó información durante muchísimo tiempo. Que ocultó información no solamente a quienes colaboramos con la campaña del no, sino que ocultó información a quienes votaron por ella y ocultó información a la Fiscalía y a la Ciudadanía. Esta situación, señores, yo no creo que vaya a mejorar ni a cambiar su situación procesal. Como han dicho los fiscales del Grupo Especial Abajato, esta declaración no altera el pedido que han hecho ellos. El día de hoy veremos cómo se desarrolla la audiencia de detención preventiva y dependiendo de eso sabremos cuál es la condición a la cual ella enfrentará juicio. Creo que lo que necesitamos los peruanos en general y que creo que quienes participamos en esa campaña también queremos, es que ese juicio se desarrolle lo más pronto posible y tengamos toda la información. ¿La excepción haber escuchado a Susana Villarán confesar esto? La verdad, Jimmy, lo que me molesta es que no se haya hecho antes. Sinceramente creo que el país merecía que quienes finalmente sabían que esta información iba a salir debieron decir esto mucho antes. Y no solamente la señora Villarán, sino quienes participaron dentro de ese proceso y también en los otros casos. Porque hoy día lo que todos podemos ver es que las declaraciones del señor Barata se vienen confirmando. Y entonces lo que merece el país no es pasar meses de meses, incluso años, esperando procesos, sino que merecemos pasar por esto y tener lecciones aprendidas. ¿No tendría que decir, por ejemplo, que no tendría reparos en repetir, en volver a hacer lo que hizo, según ella, por el bien de la ciudad de Lima? No. No se puede, por el bien de la ciudad, aceptar la ayuda de unas empresas que están coludidas con una acción mafiosa. Yo he dicho, y lo han dicho muchos, enfrentamos la campaña del no convencidos que estábamos enfrentando una mafia. Pero uno no puede pedirle la ayuda a otra mafia para enfrentar una mafia. Eso no tiene legitimación. Pero usted también debería estar incluida en las investigaciones. ¿Usted qué opina al respecto? Mire, yo he declarado ya a Fiscalía. Lo he hecho con transparencia. Estoy dispuesta a hacerlo las veces que ellos lo soliciten. Pero en el fragor de la campaña, en muchas ocasiones les preguntábamos a Nel Townsend incluso de dónde venían los fondos. Y siempre se dilataban las respuestas. Ustedes que estaban dentro, ¿no conocían o sospechaban de una situación irregular? Mire, yo lo he dicho antes. Lo dije además en el momento en el que salió la primera declaración que para mí fue la que marcó la diferencia. Que fue la declaración en la que confirmaba el señor Garreta que habría recibido dos millones. Es decir, en noviembre del 2017. Y sinceramente, en ese momento, sí sentí que no se había dado la información que se nos prometió a todos. La señora Villarán se comprometió a entregar información. Se entregó públicamente. La señora Nel Townsend la solicitó, la solicité yo, la solicitamos varios. Y la información que se entregó en ese momento nos parecía creíble. Hoy es evidente que hay un conjunto de dinero que tenemos que además investigar qué cosa pasó. Y como han dicho varios, esto tiene que llevar una investigación adicional sobre qué cosa pasó dentro de la misma municipalidad. En el momento en que se entrega el dinero, no se sabía si es que Odebrecht y OAS eran empresas corruptas y estaban sobornando a mucha gente acá. ¿No le parece sólido en el caso de lo que ha manifestado Villarán? Eran empresas concesionarias. No importa si eran corruptas o no. Una empresa concesionaria no podía dar dinero. Para usted es una decepción especial congresista por el concepto de la Comunidad y por su proyecto. Mire, el tema de fondo es que en el país la gente cree que todo el mundo es igual. Y entonces hoy día este caso, el caso Lava Jato, lo que está mostrando es que hay una podredumbre generalizada en la clase política. Y entonces hoy día lo que necesitamos, más allá de si una o dos personas puedan estar decepcionadas, o mucha gente siente rabia por lo que ha pasado porque nos dejamos la piel intentando defender lo que creíamos ser una gestión honesta, hoy día lo que necesitamos es que el país tenga herramientas para pasar hacia una situación diferente, para cambiar la manera de representación política. Y por eso es importante que entendamos que la corrupción no solamente se convite con leyes penales, sino también con cómo manejamos las leyes electorales. Porque todo esto tiene que ver con el show de las campañas millonarias, todo esto tiene que ver con la manera en que la política se ha vuelto una empresa comercial, se han vuelto franquicias los partidos políticos para finalmente conseguir dinero, para poder seguir teniendo una especie de carrera de lucro. Esto no va a parar si no cambiamos la manera de organizar la política. Y eso también es tarea de este Parlamento, que ojalá realmente asuma la reforma política como una tarea esencial.